Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Barcelona, el Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo. La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Barcelona ha aguardado este sábado por la mañana un minuto de silencio con motivo del Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo. Lo ha encabezado la alcaldesa, Ada Colau, y se ha realizado ante el Ayuntamiento. En la Plaza San Jaume de Barcelona, informa el consistorio en un comunicado. Minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del terrorismo ante el Ayuntamiento de Barcelona con la alcaldesa, Ada Colau, y el Teniente de Alcalde de Prevención y Seguridad, Albert Svatier. El Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo se conmemora en toda Europa a raíz de los atentados del 11 de marzo en Madrid, que se produjeron en la estación de Atocha en 2004. No te da o totul peste cap, que poate fac doar lucruri care-mi plac, poate nu mă-mbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân, pe ce fac și ce spun, știi, nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever, s-a lovit până acum de fel, de fel, de oameni de păreri, en tipuri de caracter, și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți, oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai expus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei